La presidente de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, dijo que no se le ha enviado ningún pliego de preguntas al presidente Kuczynski, por lo que no tiene nada que responder aún. El presidente Pedro Pablo Kuczynski afirmó que responderá a esa comisión solamente a través de cartas. Precisan que Canepa fue removido de la nómina en el 2015. Revelan que el árbitro demandó a la institución. Afirman que aún hay 21 procesos de arbitraje pendiente. La investigación comenzó casi por accidente en Curitiba, cuando funcionarios acudieron a un lavado de autos local para preguntar por qué los propietarios de la pequeña empresa habían realizado múltiples transferencias internacionales de fondos. También citarán en octubre a Luis Nava para que explique sus vínculos con ex ejecutivo de la petrolera estatal. Alan García pidió que se investigue nueva denuncia en la Fiscalía. Los agentes se presentaron a primeras horas del día en la residencia del ministro Blayro Maggi en la parte sur de la ciudad y se retiraron poco antes de las horas 9.30, 12.30 locales, con una computadora y un sobre con documentos. De las 49 solicitudes de cooperación internacional, el Perú ya obtuvo respuesta de seis países. Se pidió información registral, de partidas, así como documentación de las empresas offshore. La constructora brasileña Odebrecht, que reconoció haber pagado coimas por 29 millones de dólares en el Perú, ha empezado una puja para que el Estado le desembolse una compensación económica por haber disuelto el contrato de concesión del gasoducto surperuano. El proyecto le fue asignado durante el gobierno de Ollantumala y estimaba una inversión inicial de 7.328 millones de dólares para construir un sistema de transporte de gas natural que conectaría las regiones de Cusco y Moquegua. Al destaparse el escándalo de corrupción Lavallato, el Ministerio de Energía y Minas del Perú le rescindió el contrato a la empresa brasileña. Odebrecht alega que este convenio estaría protegido por un tratado bilateral de inversión internacional. Es parte de la presión que está poniendo Odebrecht para negociar mejor con el Perú o para imponerle condiciones. Lo cierto es que este centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones no va a fallar en ningún momento contra el Estado peruano. Para el periodista Gustavo Borritti, uno de los primeros en destapar el escándalo de corrupción del caso Lavallato, el intento de Odebrecht se asemeja a otros procesos de corrupción en el extranjero. Legalmente tiene derecho, o sea, no es otro delito, más bien dentro de todo el proceso de compensar y de pagar y de hacer frente a la batería de delitos cometidos en el pasado, esta es una, dentro de las funciones de la nueva empresa, el poder recurrir a arbitrajes eventualmente es una de ellas. Odebrecht se ha contratado a los servicios de la firma de abogados estadounidenses, King Emanuel Orkajar Sullivan. A través del estudio, ha enviado un escrito al Ministerio de Justicia peruano donde solicita la indemnización. Odebrecht ha cometido delitos en el Perú. Odebrecht hoy día o mañana va a ser condenado a pagarle al Estado peruano una suma millonaria por temas vinculados a reparación civil. No se trata de concentrar toda la indignación en Odebrecht por haber confesado, sino en buscar investigar mucho más a las que no han confesado y hacer más fácil el fin de la confesión de Odebrecht, el pago de la multa, la reforma corporativa y todo eso, entre otras cosas, para que las otras empresas entiendan también que ese es el camino que deben de tomar. El Estado peruano tiene plazo hasta el 25 de noviembre para responder la solitud de Odebrecht, por la cual se le pide llegar a un acuerdo amistoso. Sin embargo, todo indica que en el Ejecutivo se negarán a negociar con la empresa brasileña, lo cual haría que el pedido indemnizatorio se eleve a un arbitraje internacional. Rudy Jordán, Hispan TV, Lima.